El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Jalisco obtuvo auto de vinculación a proceso contra Rodolfo A. y Raimundo P. detenidos en el municipio de Atotonilco, el Alto Jalisco, con armas largas, cargadores y cartuchos. Rodolfo era subdirector de la Policía de Jamay y Raimundo Policía Municipal de Ocotlán. De acuerdo con la carpeta de investigación efectivos de la Guardia Nacional, al realizar un recorrido de vigilancia sobre la calle 2 de Abril con dirección a la calle Fray Mariano Navarro, en la colonia Centro, perteneciente a Atotonilco, el Alto, observaron una patrulla con logotipos de la Policía Municipal de Jamay. En el sitio antereferido interceptaron a Rodolfo A. y Raimundo P., quienes trataron de escapar de los elementos de la Guardia Nacional, pero fueron detenidos. Al revisar el vehículo observaron en su interior tres fusiles AK-47, conocidos como cuernos de chivo, dos armas largas AR-15 calibre .223, dos armas cortas, nueve cargadores, 163 cartuchos útiles, dos chalecos tácticos y una fajilla con diversos accesorios. Al solicitarle la documentación que avalara la legal portación de las armas, manifestaron no contar con ningún documento y se identificaron como servidores públicos de Jamay y Ocotlán, respectivamente.